Instaladores, el día de hoy me llamaron para hacer el cambio de esta mezcladora ya que presenta bastante deterioro y fuga, así que me pareció prudente enseñarles cómo cambiar una mezcladora convencional a un monomando. Este es el monomando que vamos a instalar, es de la marca Elbex y como podrás ver tiene algunos accesorios extra, incluyendo sus mangueras y una llave de instalación para poder instalar nuestra contratuerca. Este monomando cuenta con una base con ensambles de sujeción, ya que el monomando no cuenta con perillas laterales al igual que la mezcladora, este simplemente nos queda al centro. Comenzaremos por cerrar el suministro de agua para retirar nuestras mangueras y posteriormente retirar nuestra mezcladora. Una vez que la hayamos retirado con una pequeña lija para plomero, vamos a lijar en sentido a la beta del acero inoxidable para poder retirar todos los residuos de comida o cochambre. Con una franela o paño húmedo vamos a limpiar perfectamente cuidando de retirar todas las partículas del acero inoxidable. Colocamos de manera centrada nuestra base ya que la ensamblaremos por la parte de abajo. Ya he colocado el primero, pero te enseño cómo se coloca. Este es el ensamble y lo vamos a colocar en el espárrago de esta manera, abrazando el acero inoxidable. Y con esta tuerca tipo mariposa vamos a colocarla en el espárrago, quedando de esta manera. Únicamente lo apretamos y queda listo. Por la parte inferior del monomando encontraremos este cilindro de latón con cuerda, que es el ensamble para poder fijar nuestro monomando. Pero podemos notar que en esta parte tenemos una hendidura, que es perfectamente donde va este O-ring. Para después meterlo con todo y mangueras en el barreno central, quedándonos de esta manera. Por la parte de abajo colocaremos la contratuerca con su empaque, introduciéndolo a través de las mangueras y posteriormente llegando hasta la base. De esta manera vamos a apretar ahora sí con la llave que nos contiene el kit de instalación. Simplemente lo vamos a girar en sentido a las oncías del reloj. Y esta misma llave tiene unos pequeños barrenos que podemos ayudarnos para hacer palanca con un desarmador de esta manera. Vamos a apretarlo perfectamente. Una vez que tengamos la contra perfectamente apretada, vamos a verificar que al manipular nuestro monomando no tenga movimiento en la base. También verificaremos que el brazo móvil en este caso tenga su movimiento perfecto, teniendo como resultado 90 grados, 45 a la izquierda y 45 a la derecha. Ya hemos instalado perfectamente el cuerpo del monomando. Ahora solo nos faltan sus mangueras y podamos abrir la válvula del suministro. Estas las colocaremos en agua fría y caliente respectivamente y abriremos el suministro. Un pequeño tip express que te puedo dar a la hora de abrir el suministro es retirar primero el aireador. De esta manera al abrir la llave retiraremos cualquier partícula existente en las tuberías o los alimentadores y de esta manera no llegarán al sedazo del aireador. Una vez que le hayamos colocado nuevamente el aireador, vamos a hacer las pruebas en agua fría y caliente, verificando tipo de presión y que no tengamos fugas. Ahora si instaladores, hemos terminado con este monomando. Y recuerda que si aún no te has suscrito, puedes suscribirte totalmente gratis para que te llegue la notificación cada que suba un nuevo video. Tampoco olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos. Gracias.